Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo la review del capítulo 250 de my hero academia así es muchos me habían estado pidiendo que trajera reviews de otro manga como saben ya traigo las de kimetsu no ya iba que ya estará el día de ayer y la pueden pasar a ver pero bueno ahora trataremos de iniciar con my hero academia actualmente apenas alcance el manga la verdad y planeaba iniciar la próxima semana pero honestamente ese es el capítulo 250 y estuvo tremendo así que me encantó recuerden darle mucho apoyo a esta review si es que quieren que vaya trayendo las próximas y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno comenzamos el capítulo con la aparición de un nuevo villano relatándonos una historia bastante interesante vemos el pensamiento de este nuevo villano diciendo que cuando lo conoció por primera vez pensaba que era un ardiente llama carmesí y que en sus ojos él siempre vivió con tanta intensidad honestamente este nuevo villano está obsesionado con endeavour al parecer lo admira demasiado pero de una manera muy loca que ya iremos viendo conforme avance la historia después comenta del fatídico día donde conoció por primera vez a endeavour y él capturó a un ladrón llamado tamaki desde ese día se volvió su esperanza y hace siete años carecía de entrega y fue capturado por el mismo endeavour mencionando que la única cosa que todos los humanos pueden elegir libremente es como cierran las cortinas en su vida y que cuando fue liberado lo primero que hizo incluso antes de conseguir comida fue merodear el hogar de endeavour y aquí quiero aclarar un punto que es por eso que los superhéroes usan máscara y no revelan su identidad precisamente por esto todos sabemos que los héroes generan una gran cantidad de enemigos y si ellos conocen su identidad o incluso donde viven pues pueden atacar a sus seres queridos y creo que esto es algo muy lógico por lo cual los héroes hacen esto pero sabemos que en el sistema de my hero academia esto no está normal los héroes son un tanto más públicos pero existen estos riesgos tremendos que llegue un loco obsesivo como éste y como vemos su sueño dorado es que su héroe endeavour lo asesine o sea si está un poco dañado el tipo de hecho me recuerda un poco a la relación de batman y joker así que el joker tiene como objetivo que batman supere esa línea y ese código moral y lo asesine creo que es también lo que está buscando este tipo aunque está bastante obsesionado pero lo que vemos aquí es algo terrible se atrevió a amenazar a la bendición de endeavour así es por lo que podemos ver está observando a natsu el hijo de endeavour pues está corriendo peligro después continuamos con esta escena que se puso bastante extraña con la familia todoroki claro los invitados midoriya y bakugo mencionando la situación acerca del comportamiento de su hermano y diciendo que natsu siempre se llevó bien con touja y que solían jugar mucho juntos y es por eso que natsu culpa completamente a endeavour de la muerte de su hermano touja para mí lo que sucedió es que mientras endeavour presionaba a touja en su entrenamiento sabíamos que touja tiene un enorme poder pero al liberarlo por completo llegaba a afectarlo a sí mismo yo creo que en uno de esos entrenamientos rigurosos de endeavour fue que touja sufrió demasiado y pues sobrepasó su límite dañándose a sí mismo por lo que vimos en el capítulo anterior la posibilidad de que touja sea davi es tremenda ya hay muchas señales que nos indican esta situación y yo creo que así va a ser y la trama de la familia todoroki se va a poner bastante intensa vemos que nos dicen que por eso natsu se ha alejado de la familia incluso su madre ya ha intentado superar esa situación después de que ya se reencontró con showto la verdad es que aunque culpen a endeavour por todo lo sucedido yo creo que su madre tiene gran parte de la culpa porque ya hizo lo que hizo pero bueno y nos confirman que natsu hasta estos días sigue creyendo que endeavour mató a touja primero probablemente no lo mató porque sigue vivo siendo davi y otra yo creo que si tiene endeavour parte de la responsabilidad de lo que le haya ocurrido después vemos que bakugo está bastante metido en la situación y al parecer había observado lo que sucede con natsu un detalle interesante por parte de bakugo pero bueno así es como termina toda esta escena y nos dan un poco más de detalles de la familia todoroki y cómo están intentando unirse nuevamente después vemos que endeavour pues llevará a los chicos de vuelta a la escuela vemos el agradecimiento de midoriya un detalle que me encantó es que bakugo le pide a fuyumi la receta del tofu es un detalle que me encantó y vemos que y vemos que fuyumi cumple un papel muy importante porque es la que está tratando de unir nuevamente a su familia yo creo que tiene gran importancia lo que está haciendo incluso el mismo endeavour le dice que gracias sabiendo todo lo que esto significa y vemos que también fuyumi se trata de unir al harem de midoriya creo que midoriya también tiene un harem es este chip va a empezar a surgir bueno más que nada yo creo que es como parte del agradecimiento porque fuyumi debe saber que midoriya es de los que ha ayudado en mayor cantidad a todoroki es quien lo ha hecho reflexionar y cambiar de una manera positiva y yo creo que es más que nada este agradecimiento de parte de su hermana después vemos el viaje de endeavour diciéndole a los chicos que va a necesitar que se fortalezcan aún más sabemos la enorme amenaza que tenemos en el momento y bueno esto se va a complicar demasiado diciendo que el entrenamiento además de los fines de semana va a aumentar a dos días por semana lo cual es bastante presión para ellos pero creo que es necesario por lo que se va a venir porque además que en algún momento mencionaron que son la esperanza o son el plan b en caso de que los héroes mayores fallen ante la invasión en serio quiero llegar a ver esa guerra que va a ser brutal pero bueno seguimos con las conversaciones que también se ponen interesantes en donde al parecer de que uno es muy bueno para el inglés y así se quiere ir a eeuu en serio yo creo que en algún momento de que viajará a eeuu al igual que old might bueno esa es una de mis suposiciones probablemente en una especie de time skip pero bueno ya veremos si eso sucede otro detalle bastante gracioso es como se queja bakugo del auto de endeavour el cual pues es muy pequeño y se supone que estamos con el héroe número uno algo que no sé se supone que si los héroes deben ganar dinero de alguna forma y pues el héroe número uno debe ganar un buen dinero pero no sé si sea tan bueno que lo donará o lo usa para su agencia no sé qué es lo que sucederá con la riqueza de endeavour podemos ver cómo llevan chofer bueno mínimo si llevan chofer pero es un chofer bastante gritón que les dice que no se quejen que son los mocosos de secundaria y dice que desde cuando lleva pasajeros con el endeavour siendo una escena bastante graciosa pero vemos la respuesta de endeavour lo cual es bastante interesante dice que lleva pasajeros desde que ellos lo pusieron en la cima este comentario de endeavour creo que tiene un significado más allá yo creo que piensa que ellos son como el futuro ellos son los que van a dar esperanza al mundo probablemente sabe que a él le tocó una de las eras más oscuras y probablemente él no llegue a cubrir el espacio que dejó all might en su partida pero que esos tres chicos a los que está preparando son quienes si lo van a lograr son el futuro son el nuevo símbolo de la paz y ese es el significado que tiene pero bueno después ya pasamos a lo interesante con la aparición de este nuevo villano que honestamente se ve espectacular o sea me encantó el diseño de este nuevo villano esta es un psicópata terrorífico y me encantó y grita tienes una casa muy bonita no es así es brutal la aparición o sea realmente me encantó y después vimos que tiene capturado a natsu un detalle interesante es la pregunta cuál es el cuir de natsu natsu realmente no puede hacer nada en esta situación porque o sea estando amenazado de esa forma va a ser difícil que lo ayude porque si él no hace nada si puede ser asesinado en cualquier momento vemos que endeavour sale rápidamente diciendo que nadie va a tocar a su bendición nadie toca a su natsu sale a ayudar y después el villano le pregunta endeavour si lo recuerda y vemos que endeavour algo algo que me ha llamado bastante la atención de endeavour es que es bastante analítico y bastante capaz de hecho muchos adulan su capacidad de enseñanza dicen que es mucho mejor maestro que all might y yo creo que sí me gustó el detalle cuando deku le da su explicación de cómo quería mejorar una explicación bastante compleja pero vemos que endeavour la entiende a la perfección y vemos que al parecer también tiene un registro de todos los criminales que ha capturado demostrando unos que endeavour se toma realmente en serio la situación de ser héroe no es algo tan empírico como all might algo tan natural como lo tenía él endeavour se ha esforzado realmente para llegar al puesto en el que está y le ha costado muchísimo por lo que podemos ver vemos como endeavour le dice que si lo recuerda y este villano está realmente emocionado o sea parece un verdadero fan pero es un fan negativo ya ves lo que crea sendavour y dice que su nombre es ending en serio pues no alcanzo a entender muy bien de hecho su quirk no no estoy seguro por ahí me pueden dejar en los comentarios pero estas placas que utiliza para pues capturar a natsu y demás son bastante misteriosas un detalle que no había mencionado y que ahorita vamos a analizar un poco más es que este villano usa un potenciador de quirk llamado trigger una sustancia que ya habíamos visto aplicada anteriormente de hecho creo que se acaba de ver en el anime como el tipo de las cuchillas hace el aumento de su cuir mediante esta sustancia es que además de mencionarnos que esta es una droga ya utilizada también en eeuu y que apenas se está distribuyendo en japón tiene una menor eficiencia la cuestión es quién se está encargando de la distribución de esto será será la misma liga de villanos combinadas con el ejército de liberación que estén aumentando la fuerza de su ejército mediante este potenciador haciendo pruebas de distribuyendo este tipo de droga para ver cómo funciona y creo que esto va a ser una parte intermedia antes de la guerra final contra llegar aquí yo creo que va a haber una saga en la que se explore un poco más cómo está actuando esta droga potenciadora probablemente tengamos más villanos este no creo que dure mucho la verdad pero vamos a ver hasta dónde llega y sea así respecto a su queer que decía que estas son placas metálicas o no sé qué tipo de placas eran parecen también ventajes pero son bastante afilados por lo que se ve vemos como el villano le dice que siempre ha admirado a en de word y que ya no tiene nada más que proteger terminando con una etapa final bastante genial diciendo voy a matar a este hombre así que te lo ruego en de word no lo arruines esta vez por favor mátame un camino sin retorno a la locura pura ahora esta es una situación bastante interesante va a estar bastante intenso el próximo capítulo qué decisión va a tomar en de word este villano está buscando su muerte sí o sí o sea lo que le está diciendo es si no lo mata de un solo golpe o lo no que a él va a matar a su hijo lo está poniendo en una situación bastante desesperada pero la situación es el mismo código que les comentaba de batman si él se convierte en un asesino se está convirtiendo en lo mismo que son los villanos y es una lección que también le debe dar a sus discípulos a aquellos tres chicos que están atrás de él así que yo pienso que por muy importante que sea para en de word él va a tomar la decisión de salvar a su hijo sin matar a este villano una situación una cuestión que se va a complicar demasiado yo creo que si va a ser difícil para en de word pero esto es la decisión que va a tomar a pesar de que vemos que su familia le está importando demasiado yo creo que eso es lo que va a tratar de hacer probablemente los chicos de lo que iba jugó y mi orilla le ayuden de alguna forma pero en la decisión de en de word va a ser bastante intensa esto va a ser muy bueno y ya quiero ver qué es lo que sucede realmente quiero ver qué es lo que sucede en este momento creo que va a ser brutal la conclusión a la que se llegue y si pienso que en este periodo de cuatro meses que quedan aproximadamente para la guerra final va a haber como una saga intermedia donde exploremos un poco más este potenciador pero bueno esta ha sido la review del día de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están díganme si les gustó la review si que quisieran mejorar algo si quieren ver las próximas reviews apoyen mucho este vídeo por favor y bueno ahora sí sin nada más por añadir adiós